Bueno, bienvenidos al Tercer Día de la Calarra. Hoy empezamos con Ricardo López y él nos va a hablar sobre emparejamientos con aristas ortogonales y semicírculos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la plática es sobre emparejamientos con aristas ortogonales y semicírculos, pero antes voy a definir un poquito términos de teoría de emparejamientos. Bueno, primero lo más básico, los emparejamientos, el problema de emparejamientos surgió en gráficas. Entonces, primero vamos a ver qué es una gráfica. Una gráfica es un conjunto de vértices y sus aristas. Una gráfica geométrica es una gráfica geométrica y completa. Es una gráfica donde las aristas de la gráfica son segmentos de línea que unen un par de vértices y es completa si cada vértice se conecta a cada uno de los otros. Otro tipo de gráfica es una gráfica bipartita donde el conjunto de vértices puede ser partido en dos, tal que cada vértice del conjunto, en este caso X, se conecta solo a alguno o más de los vértices del conjunto Y. O sea, si este es mi conjunto X, los vértices de aquí solo pueden estar conectados con los vértices de Y. No están conectados entre ellos, en X o en Y. Y, bueno, una gráfica plana es una gráfica que puede ser dibujada en el plano sin que sus aristas se intersecten. Bueno, es la definición que voy a tomar aquí. Sé que está un poco corta. Y, bueno, ¿qué es un emparejamiento? Un emparejamiento en una gráfica es un subconjunto de las aristas de la gráfica, tal que no hay, en las aristas del emparejamiento, no hay dos vértices de la gráfica que sean unidos por este conjunto de aristas. Por ejemplo, en esta gráfica, las aristas de este lado son un emparejamiento. Todos los vértices están, tomamos solo una arista y los vértices solo son, forman parte de una arista, no más de otra. Un emparejamiento es perfecto cuando todos los vértices de la gráfica forman parte del emparejamiento. Es decir, son un vértice final o un punto final del conjunto de aristas del emparejamiento. Por ejemplo, aquí las aristas en rojo son un emparejamiento perfecto porque todos los vértices de la gráfica pertenecen al emparejamiento. Y, bueno, es plano porque ninguna arista del emparejamiento tiene una intersección entre ella. Un emparejamiento máximo es cuando tratamos de buscar un emparejamiento que sea perfecto, pero a veces no se puede alcanzar a cubrir todo el conjunto de vértices. Entonces, tratamos de cubrir la mayor cantidad de vértices posible. Entonces, en ese caso, el emparejamiento con la mayor cantidad de vértices es un emparejamiento máximo. Por ejemplo, en este caso, yo no puedo emparejar estos vértices ni estos. El emparejamiento máximo podría ser este. No es único, puede haber varios. Y, bueno, uno de los primeros problemas que se estudiaron en emparejamientos fue sobre gráficas bipartitas. Dada una gráfica bipartita, se puede encontrar un emparejamiento máximo. La respuesta ya fue dada hace muchos años. Y hay varias formas de hacerlo. Una forma es aplicar teoría de flujos, teoría de redes, en la gráfica bipartita. Lo que se hace es, pues, agrego dos nodos extra, uno a cada lado de la bipartición, y conecto el nodo extra a cada uno de mis vértices de mi primer conjunto de vértices y los dirijo hacia la gráfica. Después, con el otro vértice, también conecto todos los vértices de mi otro conjunto y los conecto a mi vértice. En términos de teoría de flujos, pues, sería como el origen del flujo y el sumidero o algo así. Y después de esto, pues, ahora también dirijo todas las aristas de mi gráfica bipartita, en el sentido que tienen ya las gráficas definidas. Entonces, eso ya lo llevé a un problema de teoría de flujos. Y para yo encontrar un emparejamiento máximo en mi gráfica bipartita, pues, simplemente, lo que tengo que hacer es calcular el flujo máximo. Si le asigno una capacidad de uno a todas las aristas, es decir, cada arista puede, por ella puede viajar una unidad de flujo, por así decirlo. Entonces, yo puedo buscar un emparejamiento máximo buscando un flujo máximo. Por ejemplo, aquí sería esto. Entonces, las aristas, las aristas aquí en rojo son un emparejamiento máximo. Como las aristas solo tienen capacidad de uno, pues, yo puedo llevar uno hasta acá. y de aquí solo puedo mandar igual solo la misma unidad porque tiene la misma capacidad y lo mismo para acá, ¿no? Entonces, así puedo ir buscando un camino, una configuración de flujo máximo que al final me da un emparejamiento máximo en mi gráfica bipartita. Otra forma de hacerlo es utilizando caminos aumentantes y alternantes. Bueno, primero, ¿qué es un camino alternante? Un camino alternante es, dada mi gráfica hay un emparejamiento. En este caso voy a tomar el emparejamiento de las aristas en rojo. Yo puedo encontrar un camino, un camino alternante es un camino que contiene una arista en el emparejamiento y una que no está en el emparejamiento o al revés, una que está en el emparejamiento y una que no está en el emparejamiento y así se van alternando. Por ejemplo, en este caso lo que puse aquí en verde, esta arista sería no está en el emparejamiento, esta sí y esta no. Estas tres aristas formarían un camino alternante. Otro camino alternante podría ser este de arriba. Empiezo con esta que no está, esta sí está, esta no está, esta sí está y esta no está. Yo puedo utilizar esta definición de caminos alternantes para definir ahora un camino aumentante. ¿Qué va a ser un camino aumentante? Otra vez ya tengo mi gráfica con su emparejamiento, puse los vértices en rojo para diferenciar un poquito. No cambió. Ah, sí, un camino aumentante va a ser tomarte un camino alternante por ejemplo si yo me tomo este solo estaba contemplando estas tres estas tres aristas. Si se dan cuenta el camino empezaba con un vértice que no está en el emparejamiento y termina con un vértice que sí está en el emparejamiento. En este caso yo no puedo construir un camino alternante, aumentante, perdón, porque al agregar la nueva arista en el emparejamiento, en el camino, perdón, los vértices que agregaría ya está en el emparejamiento y lo que yo quiero hacer es que al agregar una nueva arista la cantidad de vértices en el emparejamiento aumente. Entonces, esto no me, lo puedo hacer pero no me sirve. Entonces, me podría tomar por ejemplo esta, los dos vértices finales de este camino no están en el emparejamiento y entonces si yo cambio ahora las aristas que estaban en el emparejamiento las quito y meto en el emparejamiento las que no estaban que forman parte de mi camino, sería cambiar estas negras, las pongo a rojas y estas rojas las pongo a negras. En ese, como los dos vértices finales de mi camino no están en mi emparejamiento, al final voy a tener un camino con una arista más en mi emparejamiento entonces estoy aumentando mi emparejamiento por eso es un camino aumentante entonces con esa idea yo tomo mi emparejamiento y me tomo dos vértices que no estén en mi en mi emparejamiento en este caso de los azules yo aquí los puse en verde pero bueno no se ve mucho me voy a tomar este y este son dos vértices que no están en el emparejamiento y aplico esa busco un camino alternante entre esos dos por ejemplo este no está está no está está no está y aplico la idea del camino aumentante entonces cambio las aristas de rojo a negro y las de negro a rojo y ahora tengo un emparejamiento con más aristas y por lo tanto más vértices en mi en mi emparejamiento yo puedo aplicar esto de manera iterativa ahora por ejemplo me tomo este y este y este vértice bueno no se dan cuenta pero ahí el camino que tomé fue este lo cambio y ahora tengo estas tres aristas y tengo todos estos vértices en rojo que ya forman parte de mi emparejamiento y todavía tengo más vértices que puedo emparejar por ejemplo yo me puedo tomar este camino de entre estos dos puedo tomarme este 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 es otro camino y lo lo aumento y al final tengo un emparejamiento máximo bueno aquí ya solo me queda un vértice en azul ya no lo puedo emparejar con algún otro vértice entonces al final este procedimiento me da un emparejamiento máximo de mi gráfica esto el pasado era para gráficas bipartitas este procedimiento es para gráficas en general ok regresando un poquito a gráficas bipartitas el primer como teorema más famoso sobre esta sobre este tema es el teorema de Hall que dice que una gráfica bipartita tiene un emparejamiento que cubre cada vértice en un lado de la bipartición si solo si n de s es la vecindad del subconjunto o sea si yo me tomo un subconjunto s n de s van a ser todos los vértices a los que son adyacientes mi subconjunto s en el otro conjunto de la bipartición si entonces si se da esta relación para todo subconjunto en x entonces mi gráfica tiene un emparejamiento no voy a demostrar los teoremas porque si no me voy a tardar mucho y la idea es divulgar un poquito pero esto se cumple y es más o menos fácil ver al menos en la primera parte si yo tengo un sub tomo cualquier subconjunto aquí como mi gráfica es bipartita tengo al menos un elemento del otro lado entonces esta igualdad se cumple al menos para para un lado y y bueno la otra parte de la demostración habría que trabajarla pero no la vamos a trabajar aquí este teorema se le llama también o se le conoció a través de la historia como el teorema del matrimonio ¿por qué? porque bajo ciertas condiciones digamos que nos garantiza que todos vamos a tener pareja algún día bajo ciertas condiciones el teorema del matrimonio dice bueno se puede como interpretar de esta forma si en una fiesta o en una reunión a veces lo determinan en una isla donde hay la misma cantidad de hombres y de mujeres y además cada mujer tiene una lista de los K hombres que le gustan y cada hombre tiene una lista de las K mujeres que le gustan entonces cada mujer puede casarse con un hombre que le gusta y viceversa ¿no? cada hombre puede casarse con un hombre que le gusta eso como se ve pues si cada mujer tiene una lista de tamaño K quiere decir que está conectado o bueno lo podemos modelar como una gráfica bipartita que está conectado a dos vértices del otro conjunto de la bipartición y pues eso nos garantiza que que al menos hay una una conexión entre entre cada vértice y y si lo quieren ver en términos de probabilidad digamos que cada elemento en mi lista de de personas que me gustan me gustan con la misma probabilidad y entonces yo voy a casarme con alguna de ellas con la misma probabilidad y voy a ser feliz con la misma probabilidad entonces ese es el teorema del matrimonio que en realidad es el teorema de Hall pero aplicado con estas condiciones entonces bueno el emparejamiento que se da de hecho es un emparejamiento perfecto ok eso fue como inicialmente se empezó a estudiar los problemas de emparejamiento más recientemente bueno no tan recientemente surgió una variante que era ok todas esas mismas ideas las puedo aplicar a conjuntos de puntos en el plano y una pregunta que surge es si me dan un conjunto de puntos es posible encontrar un emparejamiento perfecto plano entonces la respuesta es sí y hay un algoritmo muy trivial para encontrar esto si a mi me dan un conjunto de puntos en el plano ah bueno en posición general yo puedo utilizar una técnica de barrido de línea para encontrar este emparejamiento ¿cuál es la técnica de barrido de línea? tomo una vertical y la voy barriendo horizontalmente sobre mi conjunto de puntos entonces encuentro el primer punto y digo bueno aquí hay un fulano sigo barriendo encuentro el segundo punto digo aquí hay los fulanos y no hay nada en medio entonces yo puedo emparejarlos y sigo al siguiente punto y vuelvo a repetir ¿no? encuentro el siguiente lo emparejo y así repito hasta que ya barri todo mi conjunto de puntos y eso siempre me da un emparejamiento perfecto bueno la perfección del emparejamiento va a depender de la cardinalidad del conjunto de puntos si es par impar si es par si se puede si es impar me va a quedar un nodo sin emparejar pero bueno ah si para en posición que no estén en posición general este algoritmo de barrera de línea no se puede aplicar pero se pueden aplicar otras que no voy a mencionar aquí si se puede y hay una forma de decir más o menos rápido ¿te vean estos puntos rápidos que están en posición general? están en posición general más o menos rápida simplemente pruebas si el emparejamiento no sale y eso es justamente no, si hay test para test para para hacer para verificar si un conjunto de puntos está en posición general la verdad no sé qué tan rápido sean en términos de complejidad computacional o sea de gotepront puedo decir pues hay uno que es este cuadrático comparar todos contra todos o sea que sea en posición general es que haya tres tres puntos en una misma línea entonces pues eso con fuerza bruta lo haces en algo así cuadrático y ya aterrizando un poquito al tema que nos interesa que es lo de emparejamientos ortogonales bueno antes voy a definir lo que es una L arista o una arista ortogonal si yo tengo dos puntos en lugar de unirlos con un segmento de recta los uno con estos segmentos que son ortogonales a los ejes entonces eso me da esta propiedad de que para cualquier par de puntos hay dos posibles emparejamientos por así llamarlo este que va para acá y este que va para acá ¿sí? esa es la L arista entonces cuando yo elijo cuando yo tengo ya definida una L arista y la cambio por la otra configuración posible voy a llamarle a esto a un giro de mi L arista y bueno entonces uno se pregunta si podemos tomar las mismas ideas de emparejamientos entonces ¿es posible que existan emparejamientos perfectos planos con L aristas? pues sí si se puede tampoco voy a ir al algoritmo para no tardarme y el problema que en realidad estuve estudiando un poco es el siguiente si yo tengo un emparejamiento ya definido que tiene intersecciones entre sus L aristas la pregunta que nos planteamos es yo puedo realizar giros de aristas hasta llevar a mi emparejamiento con cruces a algo a una configuración que sea plana ese fue el problema que estuvimos trabajando y al estudiar esto nos dimos cuenta que surgen varias propiedades si yo tengo una una configuración ya dada de de L aristas al hacer una presión de giro puede ser que se encadene una reacción de forzamientos por ejemplo si yo tengo esta inicialmente si tomo esta de abajo los de arriba no se ven afectadas pero si yo tomo el emparejamiento de negritas si yo quisiera tomar el emparejamiento de abajo de esta pareja ya no voy a poder porque se intersectaría con esta y ya no sería plano y a la vez al obligar a tomar esta me fuerza a tomar la de arriba de de la otra pareja entonces a esta relación les llamamos forzamiento y hay varios tipos de forzamiento bueno antes de que eso hay algunas configuraciones que le hagas como le hagas pues no vas a poder aplanar son son configuraciones que tomes la arista que tomes siempre va a haber una intersección por ejemplo esta no importa si me tome la negra de aquí y la negra de acá se intersectan si me tomo la punteada y la negra se intersectan si me tomo las dos punteadas se intersectan entonces esa configuración no es aplanable y algo de este estilo es la misma idea si yo me tomo esta de acá esta de acá me obliga a tomar esta de acá y esta de acá pero al obligarme a hacer esto estas dos se intersectan acá entonces eso no va a ser aplanable y es simétrico para cualquier otra que me quiera que quiera tratar de aplanar pues sin embargo estas configuraciones como que las puedo detectar de manera rápida y decidir si es aplanable o no entonces esos casos ahorita ya no me van a interesar mucho y vamos a definir las otras relaciones de forzamiento la primera relación es esta que es como lo que yo había definido la arista negra de la de abajo me forza la arista negra de la de arriba y la arista punteada de abajo me forza la arista punteada de abajo entonces yo la definí así la L arista negrita me forza la L arista negrita y análogamente la L arista punteada me forza la L arista punteada a eso le llamamos una relación de medio forzamiento porque si esta negrita me forza esta pero esta de acá hacia hacia la pareja de arriba no me obliga a nada y simétricamente la punteada me forza esta pero la negra de acá no me obliga a nada entonces si hay una relación de forzamiento pero no es simétrica entre las parejas sin embargo de este lado si se da esa relación si yo tomo la arista negrita de acá me obliga a tomar la arista punteada de acá si tomo la arista punteada de acá me obliga a tomar la arista negrita de acá y igual de abajo hacia arriba si tomo la negrita de abajo me obliga a tomar la punteada si tomo la punteada me obliga a tomar la negrita entonces es un forzamiento simétrico y bueno pues que creen inicialmente creíamos que este problema iba a ser NP completo porque creíamos que justo esas cadenas de forzamiento nos iba a ser difícil decidir en qué momento ellos se iban a detener o hasta dónde iban a llegar y cosas de ese estilo sin embargo ya revisando un poquito más esto bueno llegamos a la a encontrar que que hay un problema bien parecido que de hecho es casi el mismo que es equivalente al problema de 2SAT el problema de 2SAT pues es verificar si una una fórmula es satisfacible una fórmula tal que es de esta forma es una son conjunciones cláusulas que están unidas por conjunciones y cada cláusula tiene dos variables exactamente dos variables y están unidas por una disyunción entonces algo así se ve una fórmula para el problema de 2SAT y el problema de 2SAT quiere verificar si dada una fórmula con esta característica es satisfacible ¿qué quiere decir que sea satisfacible? que tú puedas dar una asignación de variables tal que la fórmula se evalúe a verdadero y bueno es algo ya bien sabido que este problema se puede resolver en tiempo polinomial eso quiere decir que no es un problema NP completo entonces pues sabiendo esto nos dimos a la tarea de ver cuál es la relación de nuestro problema con el problema de 2SAT y pues resultó ser no tan complicada yo puedo definir justo mis clases de forzamiento como como estas fórmulas la primera es si yo digo que la de abajo es A y la de arriba es B yo digo que A me implica B o sea que tomar esta me implicaría tomar esta y aplicando un poquito de lógica esta fórmula la puedo descomponer en esta forma no A o B que eso ya es una cláusula en 2SAT entonces todas las relaciones que yo encuentre así las puedo llevar a una cláusula de dos variables y para la relación de si queda simétrica es algo muy parecido la la implicación es si yo me tomo la de arriba como A y la de abajo como B yo puedo decir que por ejemplo A si tomo las negritas como la variable no negada y las punteadas como la variable negada yo puedo decir que la variable no negada me obliga a tomar la variable negada de aquí abajo o sea A me obliga a tomar A no B y a la vez no A me obliga a tomar B entonces si yo lo defino así de forma lógica igual aplicando la misma la misma definición de la implicación me queda algo así pues que igual ya es justo algo de la forma de dosar son dos cláusulas unidas por una una conjunción y pues aplicando esto a cada pareja de de L-aristas que se intersectan yo puedo llevar mi problema de emparejamientos al dosar teóricamente yo podría resolver el dosar y luego regresar a este problema y ya resolví mi problema de emparejamientos en tiempo polinomial y wow ok pues que triste ¿no? entonces luego empezamos a buscar un poquito de variables de variantes de este problema y se nos ocurrió cambiar pensamos que quizás la geometría de las L-aristas eran las que nos forzaban a a tener justo ese comportamiento y empezamos a tratar con otras estructuras para emparejar y empezamos primero con semicírculos ¿cuál es la diferencia con los semicírculos? es que las las L-aristas pues son segmentos ortogonales los que utilizamos para emparejar y los semicírculos no tienen como que esa restricción de orientación por ejemplo en el anterior yo justo el caso de los de los dos puntos sobre una misma línea horizontal no eran emparejables por una L-arista pero en los semicírculos si yo tengo dos puntos sobre una horizontal si los puedo emparejar con un semicírculo que sería el semicírculo de abajo o el de arriba entonces ahí hay una pequeña diferencia sin embargo la primera pregunta que nos planteamos fue la misma si me dan un emparejamiento de puntos con semicírculos que tenga intersecciones entre ellos yo los puedo aplanar haciendo giros de estos semicírculos pues el problema resultó ser prácticamente el mismo se puede se puede resolver en tiempo polinomial igual llevándolo a una reducción del dosat y se dan las mismas relaciones entonces nos preguntamos bajo que condiciones esto se puede volver algo intratable algo NP completo pues se nos ocurrió cambiar un poquito la el término del tipo de emparejamiento y pensamos en la unoplanaridad una gráfica unoplana bueno voy a definir en términos de gráficas una una gráfica unoplana es una gráfica que puede ser dibujada tal que cada una de sus aristas se intercepta a lo más una vez con alguna otra arista o sea solo voy a permitir una intersección entre aristas si una arista intercepta dos eso ya no es unoplano ajá entonces con esta variante definimos el problema de emparejamientos unoplanos con semicírculos ahí está y pues ahora si buscando que ah bueno aquí debería de haber un una negación bueno lo primero que tratamos de hacer es pues ver si esto es NP completo que justo es lo que andábamos buscando bajo qué condiciones podemos obligar esto a ser NP completo entonces pues llegamos a la conclusión de que esto sí puede ser NP completo pero y la reducción que proponemos es bajo el problema de 3SAT el problema de 3SAT es pues igual que 2SAT salvo que las cláusulas de mi fórmula ahora tienen tres variables exactamente tres variables y cada una de ellas está unida con una conjunción entonces ahí ahí está lo primero que tratamos lo primero que hice fue pues tratar de construir la cláusula ¿no? cómo se veía una cláusula en mi problema de emparejamiento con semicírculos con uno planaridad y pues la cláusula se ve así si yo me tomo los semicírculos azules como el valor de verdad de verdadero no de falso y los rojos como verdadero entonces esto se comporta como bien bonito con la tabla de verdad bueno no está la tabla de verdad pero el único caso donde la tabla de verdad me dice que la cláusula es falsa es cuando los tres valores mi variable los tres valores de verdad que obtenga mi variable son falsos ¿no? entonces falso o falso o falso eso es falso que sería tomar los tres semicírculos azules entonces este se intersecta con este pero a su vez se intersecta con este entonces eso ya no es uno plano y sin embargo si yo cambio alguno de los azules por este rojo este se intersecta con este este con este y este con nada entonces tengo una intersección ese si es uno plano entonces el valor que me tendría que regresar es verdadero y eso es análogo para cualquier semicírculo ¿no? el único caso donde falla es cuando me tomo los tres azules y pues ahí ya está la la cláusula y falta falta ver cómo unir las variables tomando la idea de las cadenas de forzamiento en los ortogonales construimos esta estructurita que es muy parecida ¿no? la condición que tiene que cumplir es que tengo estos es como una cadena de una dos tres cuatro de seis parejas unida de esta forma donde yo me voy a considerar los azules como negativos y los rojos como positivos de tal forma que yo me obligue a tomar siempre o los dos rojos o los dos azules no puedo tomar un rojo y un azul un azul y un rojo perdón porque si yo hago esto entonces yo podría hacer al siguiente esta esta elección este se intersecta con este este con este y no pasa nada ¿no? sigue siendo uno plano y pero al llegar a la siguiente cadena no importa cómo me tome el emparejamiento en este en estos semicírculos estas estas dos semicírculos se van a intersectar con dos con dos exactamente con dos si yo me tomo el de abajo de acá y el de abajo y el de arriba uno abajo y uno arriba entonces este azul se va a intersectar una vez acá y una vez acá igual que en el rojo si me tomo los dos azules pues este rojo se intersecta con estos dos si me tomo los dos rojos se va a intersectar con el azul entonces eso me obliga a tomar o los dos azules todos los azules o todos los rojos de esa forma voy a como tratar de propagar el valor de verdad de mis variables y entonces un ejemplo de una construcción se vería así yo tengo esta esta fórmula booleana y la puedo mapear a algo así estas son mis cláusulas y las voy a unir con cadenas de este estilo para garantizar si aquí la variable está no negada empiezo con el rojo y aquí voy a llegar igualito entonces así yo garantizo ya que mis variables van a conservar su valor de verdad a través de de mi estructura y que no van a ser uno planos salvo que van a ser uno planos solo cuando la fórmula se evalúa verdadero si se evalúa falso la estructura va a tener más de una intersección en alguna de sus aristas y bueno pues esa es la reducción que estamos proponiendo y bueno solo un poquito de conocimiento general el problema de las celiaristas tiene aplicaciones directas en el diseño de circuitos digitales si yo veo una de mis celiaristas como una pista que une dos componentes electrónicos lo que yo quiero evitar es que se intersecten ¿no? pues se intersectan seguramente voy a causar un corto o de hecho ya el circuito va a estar mal entonces ese problema se puede aplicar directamente a esto y bueno algo que se nos ocurrió que igual puede ser interesante y que no hemos trabajado es el problema de si yo tengo un emparejamiento ortogonal yo puedo llevar este emparejamiento ortogonal solo realizando giros a otra configuración dada o sea tengo ya dos configuraciones dadas es cierto que yo puedo llevar una configuración a otra solo realizando giros de aristas eso no lo hemos trabajado yo creo que sí pero habría que ver ¿no? y pues eso es todo no sé si es bueno o malo para gráficas planas hay un tema que es un tema de una gráfica es aplanable creo que es como es aplanable y son divisiones de casos 3 ah sí o casi ¿a eso no hay algo parecido como una gráfica como una lo puedes pensar así salvo que visto del punto de vista computacional buscar el K33 como subgráfica para ver si la otra gráfica es plana creo que no es tan trivial ah claro justo la condición que pusimos en la celia de aristas era había una de esas justo esta si yo encuentro configuraciones de estas en mi emparejamiento ya no va a ser plano entonces respondo que no pero lo puedo hacer de manera polinomial o sea lo puedo hacer rápido ¿hay alguna otra pregunta? no si no volvemos a agradecer al Ricardo te traigo tu kit de regalos sin constancia muchas gracias por la participación y te pido que le hagas una pregunta al público para que se ganen una bella gracias libre tan tan este difícil una pregunta difícil uy no no he pensado en una pregunta sobre los emparejamientos bueno sobre el teorema del matrimonio les dije que que lo podemos ver con probabilidades y si todos los elementos de la lista las personas que me gustan me gustan con la misma probabilidad se cumple el teorema se sigue cumpliendo si en la lista de personas que me gustan la probabilidad de que o me gusta uno más que otro y los ordeno con cierta preferencia se sigue cumpliendo el problema voy a seguir siendo feliz se sigue cumpliendo el teorema perdón dijeron que fuera difícil no me tengo todos sigan siendo igual de felices al final con la misma probabilidad o con la misma índice de felicidad bajaría por qué se tuvo que juntar con su 20% ah si eso si puede pasar o sea en mi lista de personas que me gustan yo tengo un top pero yo me voy a poder casar digamos fácilmente con ella si yo también soy su top en la lista pero si eso no se cumple no necesariamente me voy a casar con mi top entonces si la probabilidad ya va digamos que ya los índices de felicidad ya no van a ser los mismos para cada pareja si está bien muy bien nos invitamos a la siguiente charla que nos va a hablar Luis Alicante regalizando